Querido Padre Por tu seguridad Y por tu paz que inunda mi ser Querido Padre Te doy gracias por tu amor Por tu seguridad Y por tu paz que inunda mi ser Perdona al Dios mi tropezar Por prometer y enseguida fallar Y cambiar tu amor por lo que el mundo puede dar Cuando tú eres lo que necesito Si tu presencia me cae Me abrazas sé que tú y yo soy Haz tu voluntad en mí Enseñame a amar como me amas a mí Perdona a Dios mi tropezar Por prometer y enseguida fallar Y cambiar tu amor por lo que el mundo puede dar Cuando tú eres lo que necesito Escucha Dios mi clamor Mi alma llora pidiendo socorro Reconozco que no soy nada sin ti Y estoy aprendiendo Y estoy aprendiendo Escucha Dios mi clamor Mi alma llora pidiendo socorro Reconozco que no soy nada sin ti Y estoy aprendiendo Y estoy aprendiendo Amar 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 Gracias.